Día difícil para el PSG en el Parque de los Príncipes este pasado martes. En el partido más importante de la temporada, el PSG dejó mucho que desear, perdiendo en casa por la mínima diferencia ante el Bayern Múnich. Con la derrota parisina, los ánimos en el equipo estaban a tope. Evidencia de ello fue el feo gesto de Sergio Ramos con un camarógrafo que estaban sacando fotos después del partido mientras los jugadores agradecían a la afición en las gradas. El video empieza con Sergio Ramos y un fotógrafo que tropieza con el jugador mientras está de espalda tomando fotos a Neymar y compañía. Ramos reclama que tenga más cuidado y en ese instante otro camarógrafo que intentaba sacar una foto a Neymar vuelve a rozar a Sergio Ramos y esta vez la reacción del español es repugnante. Con toda la fuerza empuja al fotógrafo que lo había rozado por segunda ocasión sin pensarlo ni dudarlo. Tras el empujón Ramos reclama y los fotógrafos se retiran mientras interviene un miembro de seguridad. Unas repugnantes e indignantes imágenes que dejan muy mal parado a Sergio Ramos que le están dando con todo en las redes sociales. Ramos que le están dando con todo en las redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!